Bienvenidos chicos a tus cápsulas de fantasy fútbol en español aquí en Reyes del Emparrillado Fantasy en corto, yo soy Conqueror Big Blues, uno de tus juegos de conveniencia aquí en este pequeño network llamado Reyes del Emparrillado y pues bueno te doy una calurosa bienvenida aquí a tu espacio, a tu hogar, a tu casa del fantasy fútbol en español, ya sabes que si te gusta nuestro contenido no olvides darnos suscribir porque pues nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido, nos emociona, nos motiva y nos pone, pues ya sabes, como Xochitl Galvez en el debate presidencial, bien, bien raro, pero bueno chavos hoy tenemos un episodio muy divertido, ¿por qué? porque vamos a rankear a los receptores para tus ligas Dynasty que se fueron en este NFL Draft y pues bueno, ya sabes que el NFL Draft siempre trae muchas alegrías o muchos enojos dependiendo que equipo seas, este muy probablemente estés emocionado y a la vez no, pero bueno, creo que vale la pena hoy tocar un par de noticias también, este creo que si son cápsulas rápidas puedo tomarme un par de minutitos para decirte qué ha estado pasando en la liga y pues bueno, los Jacksonville Jaguars han ejercido opciones de quinto año, pero Travis se tiene Trevor Lawrence, lo cual es buenísimo porque pues eso habla de que todavía tienen muchos planes con esta dupla en Fantasy, entonces va a estar bueno y pues Ezequiel Elliott acaba de firmar un contrato de un año con los Dallas Cowboys y eso nos pone a todos a pensar si volveremos a tener otra temporada de Ezequiel Elliott RB1 en los Dallas Cowboys, actualmente hay muy poca profundidad en, ya sabes, en los Dallas Cowboys pero en la parte de los corredores, tenemos a Rico Dowdle, a Toos Bond que fue drafteado el año pasado pero que pues no sabemos si tiene el físico para estar compitiendo en la NFL como un bug de 3 downs que lo dudamos bastantito pero pues bueno, nos puedes callar la boca a Doos este, entre otros nombres como Royce Freeman que pues llegó igual por un contrato de un año entonces muy probablemente este bug sea un dolor de cabeza y de huevos para todos los que estén intentando draftear ahí y pues bueno, creo que valdría la pena que lo mencionáramos por si tienes alguno de estos jugadores, quizás tengas oportunidad de hacer algún sell high ya sabes, en tus ligas dynasty para los corredores o si tienes a los jugadores de los Jacksonville Jaguars son unos grandes skips porque creo que esta ofensiva solamente se va a volver más dinámica pero bueno, no le demos muchas vueltas y entremos a lo cápsula fantasy papá, vamos no le vamos a dar muchas vueltas, estamos dividiendo a los wide receivers en wide receiver 1 alto, wide receiver 2 alto, wide receiver 2, wide receiver 2 bajo wide receiver 3, slash flex, wide receiver 4, slash streamer o circunstancial este, para mí los wide receiver 1 ya sabes son este slot en el que tú estás esperando mínimo más de, que te gusta, 16 puntos por partido, un wide receiver 1 bajo, un wide receiver 1 alto estás esperando que el suelo sea entre 18 para arriba y pues en esta categoría tenemos a los nombres que son el top 3 y en orden yo los tengo en Marvin Harvison Jr. que llega a los Cardinals, creo que no hay mucho que pensarle, era el jugador más talentoso en este draft los Cardinals sabían que tenían que ir por el playmaker, creo que había una oportunidad en la que los Cardinals quisieran llenar todavía más huecos, pero se quedaron con Marvin Harvison Jr. y estoy esperando que sea un wide receiver 1 alto de más de 18 puntos por partido de la mano de Kyler Murray, esperemos que todo salga ahí. En segundo lugar tengo Malik Neighbors, la versión light de Marvin Harvison Jr. o si te gusta por los stats de colegial, la versión light de Jamar Chase, que llega a los New York Giants, también lo estoy poniendo en este slot de wide receiver 1 alto, debido a que las circunstancias dictan que no hay un total alfa en los Giants, creo que aún si el volumen es un poco repartido entre lo que pueda ser Jaleen Hyatt, Darius Slayton y Wandel Robinson, Malik Neighbors debería empezar a tener el volumen constante y esperemos también ese juego en zona roja que también va a dejar abierto la desaparición, la huida, el ya no está según Barkley. Como rack número 3, aquí debo poner a From Odunz que llega ahí, o es Odunz, no lo sé, que llega a los Chicago Girls en lo que todos dictan la dupla del futuro. ¿Por qué no está arriba de Neighbors? Pues exclusivamente hoy en Dynasty por el depth chart y pues también porque para mí Malik Neighbors era un mejor prospecto como receptor. Pero Rom Odunz, si bien no creo que tenga hoy la producción de wide receiver 1 alto, lo voy a dejar con la producción de wide receiver 1 bajo, capaz de generarte los 15 puntos. Sabemos que solo hay un balón que lanzar y hay unas ciertas manos que atender. Sabemos que se trajeron a Gerald Everett, que es un peligro en zona roja, eso puede estar golpeando, lo que yo pienso que debería ser el upside de Rom Odunz en zona roja. Sabemos que Cole Kmet también está ahí queriendo sus targets y DJ Moore y Kinnan Ale no van a desaparecer este año, así que Rom Odunz podría tener un slow start esta temporada, pero creo que es un verdadero quitachambas y creo que si hay oportunidad de que a media temporada se divida más el volumen de Kinnan Ale, pues creo que es Rom Odunz el candidato perfecto. Y ahora sí empezamos con lo sabroso. ¿Cómo estaría yo poniendo en prioridad a los receptores que van después del top 3? Tengo que poner en el número 4 Keon Coleman. Verdaderamente pensé que aquí estaría Troy Franklin en los builds, pero había cierta distinción para George Allen y creo que Keon Coleman, como le dijo en esa entrevista, era el receptor que más le gustó y que más le gustó a los builds. Ahorita mismo también el cuerpo de receptores de los builds no es gran cosa, si bien llega Curtis Samuel y acaban de también contratar a Quintus Cephus, que ya fue reinstalado después de que lo suspendieran por apostador, pues Keon Coleman se vuelve para mí el wide receiver con el techo más alto. ¿Por qué? Como wide receiver dos alto, ¿qué es lo que esperas? ¿15 puntos? ¿13 puntos? No, más o menos como 13 puntos por partido. Creo que Keon Coleman puede hacerlo. Está formado como un receptor con un frame bastante alto, buena velocidad y que creo que es justo el güey que te puede hacer las grandes jugadas, que a todos nos encantaba ver, tanto de Gabe Davis o de Stefan Dix, entonces Keon Coleman para mí debe estar en el cuarto lugar. Rebasando al que hoy está en quinto, que es Brian Thomas Jr. en los Jaguars. Si bien pareciera que los Jaguars quieren llenarse de miles de armas, no puedo bajar a Brian Thomas por lo que me gusta de este prospecto. Es un güey extremadamente talentoso y explosivo y que creo que cae perfectamente en el rol que pudo haber tenido Calvin Ridley mucho más. Creo que si en algún momento vemos esta trifecta entre Christian Kirk, Gabe Davis y Brian Thomas Jr. estaría ideal. Sabemos que Van Ingram también está ahí, pero a diferencia de otras ofensivas, Trevor Lawrence lanza el valor muchísimo. Trevor Lawrence es un güey que te puede estar dando mucho más de 200 yardas por partido. Creo que el sistema favorece a Brian Thomas para hoy ponerlo como el rank número 5 en esta listota. Alguien que ha estado muy arriba y que todavía no me animé a poner en el número 5 arriba de Brian Thomas es el número 6, Xavier Worthy en los Kansas City Chiefs, que lo tengo como wild receiver 2, que podría estar tirando más de 11 puntos por partido. ¿Y por qué? Porque simplemente no sé cómo vaya a regresar Bashi Rice. Sé que va a tener algunos partidos de suspensión. Espero que no llegue a las instancias máximas donde ya ni siquiera lo veamos en la NFL, pero aún regresando, estos güeyes siguen siendo humanos, siguen siendo jugadores, siguen siendo jóvenes. Creo que puede tener un pequeño impacto. Ya vimos como casos de si han tenido impacto en jugadores como el mañoso Watson y demás. Entonces, creo que Xavier Worthy tiene la oportunidad de sí estar ahí peleando por ser el número 2, este detrás de Travis Kelsey. Entonces, lo voy a poner hoy en el número 6. Ya sabemos que es rapidísimo, ya sabemos que muy probablemente no tire esos balones que tiró Marqués Valdés Scantling y que no tire esos balones que tiró Kadar Estoni. Y aunque el equipo ha estado diciendo que todavía tiene planes con Kadar Estoni, pues a mí no me interesa. Xavier Worth es un receptor con muchas mejores mecánicas, aunque no tenga la habilidad física completa que tiene Kadar Estoni, porque si no has visto Kadar Estoni, pues güey, el dato es un atleta nato. En el número 7, el que pusimos en nuestro último episodio como nuestro mejor sleeper fue Jermaine Burton. Y ya sabemos que sus temas extracancha no iban a pasar desapercibido en el draft, pero tampoco iban a hacer algo para opacar lo que este güey puede hacer. Yo lo dije muchas veces, a Jermaine Burton le quedó un poco chico su coreback en colegial y los Bengals lo vieron. Los Bengals hoy lo draftean en la tercera ronda y se llevan a Jermaine Burton, que muy probablemente, más temprano que tarde, puede hacer el reemplazo de T. Higgins en esa ofensiva. O sea, es un güey que no tuvo drops en el 2023, es un cabrón con unas manos muy seguras, es un güey bastante físico y que hoy día lo tengo como wide receiver 2 bajo, o sea, 10 puntos para arriba. Me gusta muchísimo lo que puede hacer Jermaine Burton en una ofensiva comandada por Joe Burrow. Y si este güey ya estaba para mí como sleeper, hoy lo tengo que subir al top 10 en el número 7 y que creo que de todas formas te puedes llevar muy tranquilamente hasta que se ajuste su ADP en una segunda tardía de tu rookie draft. Estoy muy feliz por ti, Jermaine. En número 8 tengo a Ladd McConkie. Ya sabemos que este súper receptor productivo de los Georgia Bulldogs ya se veía cantado como uno de esos picks que también donde cayera iba a ser uno de estos picks sleepers y cayó en el mejor lugar. ¿Qué es lo que le da este subidón al puesto? 8 para mí, porque no lo tenía yo antes en el puesto 8, en los Chargers. Sabemos que solo tenemos a Quentin Johnston, discúlpenme, a Hayden Horst nos trajimos, tenemos a Joshua Palmer, o sea, realmente no hay un cuerpo de receptores muy definido, entonces Ladd McConkie hoy día también podría tener muchísimo techo de la mano de Justin Herbert. ¿Cuál es el problema? Que viendo lo que Harvard quiere hacer es muy probable que las yardas de Herbert se vean limitadas este año. Ya lo dijo, él le trajo armas a Herbert, ¿por qué? Porque a los tackles ofensivos los ve como armas, entonces espérate que los Chargers corran y corran y corran y corran por lo mismo. Creo que Ladd McConkie en una ofensiva donde tiene un coreback que le podría dar millones de puntos. Yo creo que hoy su techo está más tipado de lo que queremos y lo dejo en el número, en el número 8 detrás de Germain Burton, como wide receiver 2 bajo, igual, 10 puntos para arriba. Ya empezamos con los flex wide receivers 3, los que, los vatos que si nos va bien, semana a semana nos puede dar 8 puntos o más. Y empecemos con el número 9, que es Ricky Pearsall. Aquí tuve un poquito de tema, ¿por qué? Porque yo sé, y al menos los rumores de Brandon y Yuke tipo están ahí afuera, pero parece ser que Ricky Pearsall más bien tiene un rol detrás de ellos, por los últimos rumores que hemos estado ahí leyendo. Y pues creo que Ricky Pearsall va a ser este jugador igual productivo hasta cierto punto, como en algún momento vimos a Yawan Jennings, pero que en el depth chart, si las cosas no van como esperan los, la gente que lo está drafteando muy alto, este güey todavía va a tener un año detrás de estos dos güeyes, que yo creo que a pesar de que la ofensiva con Brock Pordy, ¿sabes? avanza muy bien, creo que también es una ofensiva que ataca demasiado por tierra, que tiene muchos pases también a los tight ends y a los running backs, entonces creo que el volumen no va a estar ahí para Ricky Pearsall, entonces lo voy a dejar como un wide receiver 3 flex, dependiendo, ¿sabes? En el número 10 tengo a Xaver Leggett y aquí la gente me va a matar porque güey, ¿cómo crees que los Panthers que necesitan wide receiver, que acaban de cambiar prácticamente su línea ofensiva, vas a poner a Xaver Leggett en el número 10? Mira, hazme el favor amigo, y pues créeme que cuando te digo esto es porque de verdad no creo tanto en el prospecto de Xaver Leggett. Hay demasiadas comparaciones físicas y analíticas con Jonathan Mingo, primer red flag. Yo sé que es el hometown ahí de Carolina, pero híjole, un reach que para mí no tuvo mucha cabida, no creo que en ese puesto 32 hubiese ido Leggett, pero pues las Panteras deciden hacerlo, muchos opinan que es por la opción de quinto año que podría tener, pero híjole, me cuesta verlo como un alfa, me cuesta verlo como un pick de primera ronda y aparte ya salieron a dar declaraciones de que tienen intenciones de usarlo también como gadget player, que esa nunca es buena señal, entonces espero que me calle la boca, espero que Xaver Leggett no perderle alguien más si es que estamos hablando de la primera ronda fantasy. Si lo alcanzas a snipear por ahí de la segunda de sí, pues está bien, ahí sí acepto que yo también lo tomaría. En el número 11 queda Adonai Mitchell, como diría aquí el doc, le mando un saludo a mi doctor Chepe, históricamente el wide receiver 3 de los Colts siempre ronda las 500 yardas, 3-4 touchdowns, entonces Adonai Mitchell es el güey de las jugadas grandes al estilo Gabe Davis otra vez en los Colts, muy probablemente sí, creo que ahí ese va a ser su pan de cada día, al menos por el primer año, creo que puede tardar en arrancar, draftealo pensando que le puede quitar la chamba a o a Pitman o Downs, pero Pitman y Downs también son prospectos muy buenos y Downs cuando se le llena de targets produce demasiado bien, entonces creo que a Adonai la va a pasar un poco peor, entonces lo voy a dejar como wide receiver 3 flex. Número 12, Javon Baker en los Patriots, sí, no está aquí Yalim Polk, yo en algún momento lo dije, Yalim Macmillan para mí era otro sleeper en la posición y si no hubiese sido por la lesión de Yalim Macmillan, creo que Yalim Polk ni siquiera hubiera estado hablado en el NFL Draft, la neta, o sea, no de la manera en que estuvo, Javon Baker se me hace un receptor muchísimo más, este, sabes, con cualidades muchísimo más de wide receiver 1 que las de Yalim Polk, creo que por algo también decidieron si por Javon Baker, este, después de Yalim Polk, creo que es una posición que todavía está competida con lo que puede ofrecerte el cuerpo de receptores de los New England Patriots, no porque crea que Kendrick Porn sea una chingonería, ni tampoco porque crea que es un cuerpo de receptores muy profundo, pero creo que hay nombres ahí que todavía te podrían estar quitando mucho de los targets que tú como jugador esperas que Yalim Polk vaya a tener, recordemos que el año pasado también teníamos ahí a DeMario Douglas que le fue bastante bien, entonces Hunter Henry también tiene su trabajo en zona roja, espero que cambie un poco la ofensiva para al menos en fantasy tener más claridad con esto, pero hoy día preferiré llevarme a Javon Baker como sleeper para el siguiente año que a Yalim Polk. En número 13 tengo a Troy Franklin en los Broncos y aquí es justo el landing spot, lo que lo subió este, arriba de otros prospectos que vamos a hablar, ¿por qué? porque cuando en algún momento si piensas que Bo Nix es mejor que Zach Wilson, si piensas que Zach Wilson no va a poder mantener la titularidad y que Bo Nix se fue en primera ronda, este, a pesar de que ya todos lo habíamos bajado a, que tal vez los Broncos no se animaban porque había mejores prospectos en otras posiciones, pues el único ganador aquí es Troy Franklin, que ya jugó con él, que es un Oregon Duck, que es un güey que estaba produciendo año tras año tras año, entonces muy probablemente Corlan Sutton y Troy Franklin en algún momento sean la dupla de receptores, uno A y uno B, porque pues creo que en talento los dos podrían llegar a estar en el mismo lugar, creo que tal vez aquí el gran perdedor fue Marvin Mims, este, en los Denver Broncos porque justo no puedes negar cuando traes a un coreback y a su principal arma en colegial al mismo tiempo. El número 14 ahora sí vamos a poner al Jalim Polk, sabemos que se lo llevaron suficientemente alto para considerar que los Patriots sí lo pueden ver como un güey que puede escalar el depth chart, que puede convertirse en uno o en su principal receptor, entonces creo que ya en el rank 14 yo me siento mucho más feliz de llevarme a un Jalim Polk y de ponerlo en comparación de otros, igual wide receiver 3 flex, igual para Jacob Baker, igual para Troy Franklin y nuestro último wide receiver 3 que yo creo que puede estar rondando ese rango de puntajes, Roman Wilson en los Steelers, J.J. McCarthy tuvo muy pocas yardas por aire y en el 2023 hubiera tenido 700, 800 menos si no fuera por Roman Wilson que es un acróbata, ya sabemos que este tipo de receptores, y más bien los Steelers siempre logran sacar petróleo de los receptores, entonces el hecho de que llegue Roman Wilson a los Steelers para mí es un serio contendiente a que este güey bien podría yo estarlo rankeando mal, no era mi receptor favorito, no lo puse como un sleeper la verdad, creo que era un receptor promedio, promedio alto, como, pues es que esta camada de esterea tan grande que, que era muy difícil no poner a todos en la competencia de web, cualquiera de entre el 10 y el 20 se podría ir uno arriba del otro, creo que el landing spot le ayuda muchísimo, creo que Calvin Austin no va a ser un tema, creo que va a ser Pickens y Roman Wilson desde día uno, y tal vez solo por eso creo que este güey podría estar un poco mal rankeado de mi parte, solamente no me gustan todas las mecánicas, pero puta madre es que los Steelers a este tipo de receptores siempre los hacen brillar o al menos nos generan justo un flex muy decente que podría estar de los que te mencioné entre el 11 y el 15, creo que podría subir a Roman Wilson si así lo prefieres tú. Y ahora sí, los que son wild receiver 4 o streamers que van a ser muy circunstanciales, ya sabes, por lesión o por partidos, es Jalen McMillan, que para mí otra vez, una máquina de separación, un güey que en zona roja va a tener su lugar, este llega a los bucaneros, creo que por la edad de Mike Evans, aunque pues ya vemos que tiene un nuevo contrato por Chris Godwin, y por cómo vi que usaron a los wild receiver 3, me gusta mucho Jalen McMillan en los bugs, creo que sí como wild receiver 4, streamer es un gran, es una gran opción. En el número 17, Malaki Corley, ay cabrón, un güey muy muy este, este chuleado por güeyes como Steve Smith, entonces Malaki Corley, creo que Douglas y Saleh hicieron lo correcto y se trajeron al güey que tiene el mejor stat en yardas después de la recepción, creo que es justo lo que vamos a necesitar de un jugador como Malaki Corley, muy dinámico, muy bueno en sus cambios de dirección, un güey que puede hacer que falles, este, la tacleada, estamos dentro Malaki, bienvenido a mis jets y qué bonito pick, me gustaría ponerte más alto, pero por la verdad todavía no puedo. El número 18, Devontae Walker, Devontae Walker, creo que sí, de los que llega a los Baltimore Ravens, cuál es el tema aquí que, híjole, la producción en Baltimore depende mucho del volumen y de lo que puede hacer con ese volumen, lo hemos visto por ejemplo a Bateman que luego tiene una cantidad de volumen pero pues no logra tener la producción, aún así le extendieron su contrato dos años, hemos visto lo que Isaiah Likely, al contrario, que tiene muy poco volumen pero puede hacer muchísimo con él, logra hacer en una ofensiva como los Baltimore Ravens, creo que Lamar tiene suficiente brazo para alimentar, pero creo que Devontae Walker sí va a seguir siendo muy circunstancial, no creo que llegue a la posición de wide receiver 2 de inmediato, este, pues creo que es un trabajo, un prospecto a desarrollar por parte de los Baltimore Ravens y me gusta, tal vez fue una muy buena opción irse con Devontae en la ronda en la que se fueron sin gastar tanto capital porque para mí Devontae era la línea entre los wide receivers que yo quería que podían generar impacto o no. Y ahora sí los últimos dos, el número 19 tengo que poner a Jacob Cowan que llega a los 49ers exclusivamente porque me sorprendió que se lo llevaron, entonces pienso que los 49ers tienen algún plan para él, creo que igual es uno de estos güeyes que va a ser muy circunstancial, tal vez tenga uno que otro partido donde logre hacer yardaje decente o anota touchdown, y de la misma manera el número 20 voy a poner a Luke McCaffrey que se va con los Commanders, si bien los Commanders tienen su cuerpo de receptores bastante definido y pues vimos que se llevaron a Sinod como ala cerrada, pues creo que Luke McCaffrey puede encontrar su rol ahí, este, igual como un tipo gadget player, creo que es un güey que juega con muchísimo corazón, creo que tiene más intangibles que mecánicas y aptitudes físicas que a mí me y pues llégale, pero llégale con un besote de mi parte.